Durante la tarde de este viernes se veía un personal poniendo sistema de audio y corrigiendo detalles en el área del lobby. A la entrada del centro ya está instalado un dispositivo de seguridad. Mientras afuera se trabaja en el montaje de dos grandes carpas para alojar áreas operativas de la asamblea. La inauguración está pautada para el lunes a las 7 de la noche con una gran gala en el Teatro Nacional. Que será desarrollado en un acto que estará encabezado por el presidente de la república, el licenciado Danilo Medina Sánchez y por el secretario general de la OEA, así como el canciller Andrés Navarro. Las plenarias inician el martes en el centro de convenciones. Ya han confirmado 20 de los 34 cancilleres, entre ellos John Kerry de Estados Unidos. La canciller de Colombia, canciller de Haití, canciller de Panamá, de Perú, de Ecuador, México, Venezuela, entre otros. La agenda a tratar durante los dos días de trabajo incluye conferencias, conversatorios y diálogos. Para garantizar el desenvolvimiento del tránsito, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la AMET y el DNI, han diseñado un plan flexible que incluye cierres temporales y permanentes. Nuestro rol como AMET es viabilizar y que los usuarios de las vías circundantes a la cancillería puedan desplazarse sin mayores contratiempos. Se dispuso cierre temporal de la avenida George Washington en el tramo comprendido entre las avenidas Máximo Gómez y Abraham Lincoln, así como cierres definitivos en las intersecciones de las avenidas Independencia con Oscar Tejaeda, Independencia con Alfredo Chorbut e Independencia con Alma Mater. También la George Washington con Oscar Tejaeda y la George Washington con Alfredo Chorbut. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.